Hoy les traigo la reseña completa del UB Defender de L'Oreal. Buenas, buenas mi comunidad bella, cómo andan por ahí, yo soy Bebi. Y si es la primera vez que pasás por este canal, te voy a invitar a que te suscribas haciendo clic en el botoncito acá abajo que dice suscribirse. Y si ya hiciste clic en suscribirse, no te olvides de activar esta campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. De todas maneras, con campanita o sin campanita, subo videos en este canal todos los jueves y todos los domingos a las 19 horas Argentina. Pero bueno, basta de chachara y empezamos con el video que nos compete en el día de la fecha. Hoy vamos a estar reseñando a fondo este nuevo producto de L'Oreal. Así que arranco ya porque si no, este video va a ser eterno. Ustedes saben, y si no saben porque son nuevos, les cuento que en este canal tenemos una lista de reproducción entera en donde hacemos reseñas completas a los productos. Donde vemos el empaque, el color, la textura, los ingredientes a detalle, el olor y luego de mostrarles lo más objetivamente todos estos datos al final del video, mostrarles mi opinión sincera, si lo recomiendo, si no lo recomiendo y qué me pareció mi experiencia utilizando cada producto. Así que bueno, arrancamos ya con el UV Defender de L'Oreal. Como vieron en el video del domingo pasado, la agencia de relaciones públicas de L'Oreal me envió esta bolsa que adentro traía, esta riñonera, la cual adentro traía este UV Defender. Pero a la vez, como pueden ver atrás, tengo otro que es el que me dieron en el evento del relanzamiento. Porque les quiero hablar en profundidad acerca de este producto y por qué fue relanzado. Les estuve compartiendo bastante el evento por Instastories. Al igual que les compartí cuando me llegó todo este paquete, les voy a estar mostrando imágenes para los que no me siguen por Instagram, así pueden verlas también. El motivo es, a ver, ustedes van a decir, este producto ya estaba lanzado, ¿por qué otro evento para volver a lanzarlo? Resulta que el año pasado se había armado como una controversia porque decían, es un protector, no es un protector, en el envase decía que no era un protector solar, no sé qué, bueno. Ahora L'Oreal lo relanzó y efectivamente es un protector solar y no solo eso, sino que tiene factor más de 50. O sea, imagínense, es una locura. Cuando les ponga imágenes del evento, les voy a poner una imagen donde se puede ver en una pantalla con luz ultravioleta, creo que se dice, si no me equivoco, donde yo me aplico en un pedazo del rostro el protector y yo pensé que tenía protector solar, después me acordé que no tenía, porque tenía una BB Cream que pensé que tenía protector, pero resulta que no, entonces no importa. Me desmaquillé una parte del rostro y en pantalla se puede ver, cuando yo me aplico el protector solar, este UV Defender, cómo la piel está protegida, que es la parte que está oscura, digamos. Entonces, la bolsa de Relaciones Públicas vino con esta tarjeta, adelante tiene una foto del producto y cuando la abrimos se ve así. Les voy a estar leyendo mientras podemos ver imágenes, sí, de lo que fue el evento. Dice, ¿qué es? Es un 2 en 1, un protector solar, factor 50, más hidratante. ¿Por qué es un protector solar? Y acá nos dice, por la cantidad y calidad de filtros UVA y UVB. ¿Será que tiene mucha cantidad de filtros? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando analicemos los ingredientes. Además, por los estudios realizados y además porque está aprobado por la ANMAT como un protector solar, ¿sí? Por otro lado nos dice, ¿por qué es hidratante? Porque tiene activos emolientes que mantienen la barrera cutánea. Esto también lo vamos a ver si es cierto, esto que prometen acá, cuando analicemos los ingredientes. Tiene activos hidratantes que aportan agua y tiene activos oclusivos que retienen el agua. Bien, ¿cuándo y cómo aplicar? Aplicar cada mañana, después de tu rutina facial y 30 minutos antes de la exposición solar. Reaplicar luego de 2 horas, posterior a sumergirse en el agua y o sudoración excesiva. Es apto para utilizar tanto en ambientes urbanos como en exteriores con alta exposición como playa o piscina. Después dice, ¿en qué la diferencia del resto? En que además de ser un protector solar, factor de protección solar 50 más, es también hidratante, sin comprometer la textura. La misma es mucho más ligera, eso lo vamos a ver de cerca en un close-up, a ver si es cierto o no, que el resto de los protectores solares clásicos. No brilla, no genera sensación pegajosa ni deja manchas blancas. Esto se los voy a confirmar o a desmentir al final cuando les dé mi opinión sincera, a ver qué me pareció a mí según mi experiencia. Y mi tipo de piel que también se las voy a contar más adelante. Y la segunda hoja de la tarjeta habla sobre los activos, pero esto vamos a hablarlo en profundidad cuando analicemos ingrediente por ingrediente. Y ahora sí, les voy a mostrar el producto, primero el empaque, después el envase en sí del mismo y después los ingredientes y después la conclusión. Así que arrancamos por la caja exterior que en la parte de adelante dice L'Oréal Paris, UV Defender. Cuidado diario anti fotoenvejecimiento. ¿Y qué es lo que nos provoca el fotoenvejecimiento? Líneas de expresión, arrugas y manchas. Y tiene un asterisco, dice debido al sol, porque hay manchas que no son por el sol, hay arrugas que no son por el sol y hay líneas de expresión que no son por el sol. Pero si las que son causadas por el sol, este producto te protege. Factor de protección 50 contra los rayos UVB y UVA. Es muy importante que tengan doble protección, contra los UVB y contra los UVA. Hacido hialurónico anti brillo, porque les cuento que viene en dos presentaciones. Viene en la que es Glow, que esa me gustaría por ahí probarla más en invierno, porque yo tengo piel mixta, sé que ahora en verano no me la voy a bancar. Y esta que es anti brillo. Cuando estaba en el evento, la chica me dijo cuál querés, le dije el anti brillo y cuando me mandaron el kit de prensa me vino otro anti brillo, así que genial, piel mixta. Ayuda a prevenir líneas, manchas y arrugas, toque seco sin residuos. Bien, después bueno, una foto de simil en base. Por el otro costado dice UV Defender crema facial hidratante anti foto envejecimiento. Muy alta protección UV. Cuidado con un sistema filtrante de amplio espectro, potenciado con mexoril y filtros UVA, largos para ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel debido a los rayos UV, arrugas y manchas debidas al sol. Ácido hialurónico puro. Esta fórmula, enriquecida con ácido hialurónico puro, conocido por su capacidad de retener mil veces su peso en agua, mantiene un nivel de hidratación, reduciendo visiblemente las líneas de expresión y ayudando a prevenir la aparición de nuevas líneas. Luego dice, Compromisos L'Oréal París. La tolerancia de nuestros productos de cuidado facial es evaluada en todos los tipos de piel, incluso sensibles. Hola, soy piel sensible. Y testeada bajo control dermatológico con un mínimo de 600 aplicaciones. Su eficacia es comprobada mediante estudios clínicos o de consumidores realizados por institutos independientes. L'Oréal París está comprometido con un mundo sin test en animales desde hace más de 30 años. Luego tiene datos de importación y exportación. Y en la parte de atrás dice, En un entorno urbano, la piel está diariamente expuesta a los rayos UV, responsables del 80% de los signos de envejecimiento de la piel. Tiene dos asteriscos que nos llevan más abajo y dice estudio clínico. O sea, que está avalado por un estudio clínico. Por eso, mi comunidad Beyshar, cada vez que me preguntan, Baby, recomendame el mejor anti-aging del mundo, el protector solar. Claramente. Y UV Defender, cuidado anti-fotoenvejecimiento. Cuidado diario con una exclusiva tecnología combinando muy alta protección, FPS 50 más y ácido hialurónico puro para defender tu piel de la exposición, diaria a los rayos UV y del envejecimiento prematuro, líneas de expresión, arrugas y manchas. Resultados. Inmediatamente ayuda a proteger la piel de los daños causados por los rayos UV. Y día tras día ayuda a prevenir la aparición de nuevas líneas de expresión, arrugas y manchas. Luego tenemos una especie de modo de uso donde nos dice UV Defender, cuidado diario anti-fotoenvejecimiento, anti-brillo, FPS 50 más varios tonos. Porque también viene con color. Protección muy alta. Aplique abundantemente antes de la exposición al sol. Reaplicar siempre, luego de sudoración intensa, nadar o bañarse, secarse con toalla y durante la exposición al sol. Si la cantidad aplicada no es adecuada, el nivel de protección será significativamente reducido. O sea, no escatimemos acá, comunidad bella, por favor. Es necesaria la reaplicación del producto para mantener su efectividad. Evite la exposición prolongada de los niños al sol. Para niños menores de 6 meses, consultar al médico. Ayuda a prevenir las quemaduras solares. Este producto no ofrece ninguna protección contra la insolación. O sea, obviamente no es que se van a poner esto en la cara y se van a echar al sol 12 horas. O sea, como le daba ya, no, por favor. Insolarse no. Protéjase con un gorro, con una remera y anteojos al sol. Evite la exposición solar durante las horas de más calor del día. Utilice productos de protección solar adaptados a su tipo de piel. Evite el contacto con la ropa. No aplicar cerca del área de los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico. Manténgase fuera del alcance de los niños. Luego tenemos los ingredientes. Bueno, sí. Parte de arriba de la tapa dorada, de abajo blanca con el código de barras. Lo abrimos. Y aquí está nuestro bello productillo. Bien. Ahora, el empaque en sí es de plástico. Dice L'Oréal Paris, UV Defender, cuidado diario, anti-fotoenvejecimiento, líneas de expresión, arrugas manchas, anti-oleosidad, que es la variación que yo elegí, porque después está el otro que es efecto Glowy. Si tienen piel seca, les recomiendo el otro. Factor de protección solar 50 más, 40 gramos que es lo que trae. Luego en la parte de atrás dice exactamente lo mismo que ya leí recién en la caja y que está probado dermatológicamente, ¿sí? Bueno, lo abrimos. Y ahora les voy a mostrar la textura antes de pasar a los ingredientes. Bueno, ahí puse un toquecito. Así lo esparcimos. El olor, les puedo decir que tiene olor, tiene fragancia, y es una fragancia como suave, como media floral podría ser, y suavecita. O sea, es rica. La fragancia es rica. Bien. Bueno, y ahora sí pasamos a los ingredientes, pero esta vez los voy a analizar de otra manera porque este producto consta de 50 ingredientes. O 48, 49, 50 creo que son. 50 ingredientes. Si les digo uno por uno como hacemos en este canal de forma tradicional, este video va a durar una hora. Se me van a quedar dormidos del otro lado de la pantalla y no es la idea. La idea es que cuando terminen de ver este video ustedes se vayan informados. Entonces, lo que hice de forma muy inteligente, que me caracteriza, lo que vamos a hacer es que voy a hacer hincapié solamente en los ingredientes más importantes. No voy a nombrar estos 50. O sea, les voy a dejar una captura de pantalla con toda la lista de ingredientes. Igual cuando entran a la página de L'Oreal dicen que por favor corroboren sus ingredientes con el producto que compran porque supongo que es por esta reformulación que hicieron. Porque los de la página no coinciden con los del empaque, pero ahí en la página dice miren el empaque porque se está como reformulando y actualizando constantemente. ¿Sí? Como para que tenga una mejor tecnología el producto en sí. Por eso no me guío con los ingredientes de la página. Yo los transcribí a mano y se los voy a dejar acá para que le hagan screenshot si quieren, buscar el resto de los ingredientes. Y los que sí voy a hacer hincapié, que igual van a estar apareciendo también en pantalla, es en los filtros solares y en los activos, que es lo que más nos importa. ¿Sí? Porque miren, yo acá tengo mi machete con todo anotado, como pueden ver. O sea, todas estas dos páginas son de ingredientes. Lo que está verde son los activos y lo que resalté en amarillo son los filtros solares. O sea, dense una idea de esto, por favor. Mabel, te lo pido, please. Lo que no voy a nombrar pueden ser solventes, pueden ser conservantes, obviamente para que no se ponga a feo el producto, o pueden ser emulsionantes. ¿Sí? Que son como activos para que funcionen aceites con agua y cosas así. ¿Sí? Pero no son importantes. Voy a nombrar. Primero vamos a arrancar con los ingredientes de filtro solar. Que tenemos, por ejemplo, el Homo Salate, CI-77891, que es dióxido de titanio, etiltriazone, butil, metoxi, tibenzoilmetane, bis, etil, exil, oxifenol, metoxifeniltriacine, fenil, benzinida, sole, sulfonic acid, octocrilene, titanium dióxide, o sea, dióxido de titanio, metilene, bis, benzotriazolil, tetra, metilbutilfenol, y ya por último, tereftalilidene, dicanfor, sulfonic acid. Y bueno, de todos estos filtros solares voy a hacer hincapié en tres que son los que nombran acá en la tarjeta que venía de Relaciones Públicas. Uno que es el filtro Mexoril SX, que es un filtro solar orgánico que no se degrada frente a la exposición solar con un factor de protección solar 50+. Después también resaltan el dióxido de titanio porque es un filtro mineral con propiedades de filtración de rayos UV, o sea que no tiene solamente filtros químicos, sino que también tiene filtros físicos. Y después claramente sí, dice otros ocho filtros más que son los que les nombré recién. Y ahora les voy a nombrar los activos más importantes, porque tenemos activos emolientes, hay más de 10 creo que son 16 si no me equivoco, pero ahora se los voy a nombrar uno por uno. Y tenemos el isononil, isononanoate, disopropilcebacate, glicerín, amamos la glicerina, ya lo dije, pentilenglicol, palmitic acid, gliceril estearate, caprilil glicol, estearil alcohol, tocoferol, yo después voy a hablar, a ver si ellos hacen hincapié en el tocoferol. Sí, 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 porque era de los más importantes. Ascorbil glucoside, poligliceril 10-laurate, butylenglicol, aluminium hidróxido, silica, sililate, sodium hialuronate, amamos el sodium hialuronate en este canal, hialuronato de sodio, y el mentoxipropanediol. Bueno, nombrados ya estos activos, ahora sí les leo en los que ellos hacen hincapié, por supuesto, ácido hialurónico, que es un polisacárido, azúcar, producido naturalmente por el organismo, que favorece la hidratación y ayuda a combatir los signos del envejecimiento de la piel. Tiene glicerina, que es un activo que absorbe y retiene el agua para reforzar la hidratación de la piel, ayuda a mantener la piel suave y flexible. También tiene tocoferol, que es vitamina E, básicamente que ayuda a luchar contra el estrés oxidativo, es un poderoso anti-age la vitamina E, me encanta que tenga tocoferol. Y tiene airlicium, o sea, silica, básicamente, que es un activo que permite absorber 7 veces su peso en sebo sin dejar residuos oleosos, ¿sí? Por eso, al menos en este anti-brillo, ¿sí? Los otros, seguramente el que es como efecto glow tiene otros ingredientes, el que tiene color debe tener otros ingredientes que le aportan color. Pero bueno, nada, quería como resaltar que lo que viene en esta tarjeta, lo que viene en el empaque, en el envase de plástico o en la caja de cartón, está muy bien porque coincide con los ingredientes que estamos analizando en este canal. Y bueno, yo ya les dejé screenshot de todo, el resto, aparte los tienen diferenciados por color, el resto son emulsionantes, son reguladores del pH y son conservantes para que el producto no se ponga feo, por supuesto. Y ahora bien, ahora vamos a la parte que no va a ser para nada objetiva. Les voy a estar dando mi opinión sincera de este producto. Para que sepan, primero siempre me gusta decir qué tipo de piel tengo. Tengo una piel que es mixta, tengo rosácea, es un poco sensible mi piel y... ¿qué más? Básicamente eso, piel mixta, o sea, zona T quiere decir grasa y los cachetes deshidratados. Entonces, claramente me elegí el anti oleosidad porque aparte estamos en verano, o sea, supongo que algo glow no me lo bancaría, me imagino. En lo personal lo estuve probando todos los días desde que me lo dieron en el evento, que fue en diciembre, es más po' principio de diciembre el evento. Así que hace mes y días que lo vengo utilizando todos los días a rajatabla. Después de mi rutina facial me lo pongo. El producto me encanta. Ahora les voy a decir por qué me gusta. Me gusta porque combina lo mejor de los dos mundos. Combina lo mejor de un protector solar con 10 filtros, ¿me entendés? Como para darle batalla al sol y a los rayos UVB y UVA. Amamos al sol, pero con protección en este canal. Y tiene lo mejor del skin care, ¿me entendés? Tiene ácido hialurónico, tiene vitamina E, tiene ilicerina, tiene una silicona, sí que me encanta que tenga una silicona porque al hacerte un efecto oclusivo, que digo oclusivo, pero la piel respira tranquilamente, o sea, no se hagan problema por esto. Pero el efecto oclusivo de esta silicona hace que se mantenga bien hidratada la piel con el ácido hialurónico, con todos los activos emolientes que les leí y humectantes. O sea, creo que es un producto estrella que no puede faltar en ninguna rutina. No sé, me encantaría si alguien probó, por favor, alguno que tenga color para darnos su opinión. Si probó este también, por supuesto, porque mi opinión no va a ser la misma que la de ustedes. Me gustaría saber si alguien probó el que es con efecto glow, porque estoy tentada de probarlo, aunque sea en invierno, que en invierno sé que me lo puedo llegar a bancar más. En verano no, les digo piel mixta, olvídate de que es algo glowy, solamente el iluminador, porque amamos el iluminador en este canal. Quiero saber su experiencia, que me cuenten su experiencia, si tuvieron experiencia con este producto, si les gustó, si no les gustó. La textura me encanta, se absorbe. El olor, todavía tengo el olorcito. El olor es como del protector solar, o sea que me transporta automáticamente al mar Caribe y a la playa. O sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este producto. Lo súper recomiendo, porque, o sea, lo que yo siento, a ver si lo puedo transmitir de buena manera, si lo puedo comunicar, yo siento que estoy como protegida y a la vez hidratada. Ah, y algo que yo hago, que no sé si está bien o está mal, pero les cuento lo que yo hago, cuando me hago la rutina es que me limpio primero, sí, el paso uno de la limpieza, después sí me pongo por ahí tónicos, me pongo sueros y bla, bla, bla. Lo que hago es no me pongo crema hidratante, porque cuando yo uso otro protector solar, que sea cualquiera, yo me hago una rutina completa, sí, y la termino sellando con una crema hidratante, humectante, lo que sea. Y después de que se me absorbe la crema, me pongo el protector solar. Con este producto yo no estoy usando crema, estoy usando, sí, sueros de vitamina C, sueros de ácido hialurónico, de lo que se les ocurra, ampollas, cualquier cosa que sea líquida, sí la estoy utilizando en la rutina. Pero en vez de usar crema, directamente me pongo esto, que es lo mejor de los dos mundos. Entonces, para mí no es necesario ponerte una crema si te pones esto. La crema la podés dejar tranquilamente para la noche, o sea, igual si querés podés usar una crema, no es que te diga, no uses crema, o sea, sí podés, pero no hace falta con estos activos maravillosamente increíbles. Así que, bueno, nada, me encanta cuando un producto me gusta porque he tenido productos, ustedes saben, que no me han gustado del todo y no está bueno. No está bueno porque las marcas, o sea, en sí, se esmeran para hacer un buen producto. Ninguna marca te va a decir, ay, yo voy a hacer un producto, voy a hacer el peor producto del universo. No, nadie quiere hacer un mal producto. Entonces, me gusta tener buenas experiencias porque es re lindo comunicar una buena experiencia. Ya cuando te va mal, y la verdad que es un bajón transmitirles que un producto no me gustó, me parece un bajón. Porque no creo que la marca lo haya hecho a propósito, tipo, lo voy a hacer para que no le guste a la gente. No. Entonces, nada, estoy feliz de que tuve una buena experiencia y se las puedo comunicar. Espero de la mejor manera posible, con el mayor detalle posible, con la mayor objetividad posible en un principio. Y, bueno, mi opinión sincera y personal al final del video. Así que, bueno, yo les voy a dejar por acá al ladito una bolita con mi cara para que hagan clic y se suscriban. Acá abajo en mis redes sociales. Y acá en el canal un video que sé que les va a encantar. Así que terminan de ver este video y se van corriendo a ver este que les va a aparecer por acá. Les mando un beso enorme. Hasta el próximo domingo. Chau.